¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Estamos ya al lunes, se acabó el fin de semana de comienzo de liga, ya se acabaron los días de gameplays largos, ahora vamos a estar un poco más chill, pero quería traerles un vídeo rápido de nuestra progresión en el tercer día de la liga. Actualmente estamos en nivel 89 y hicimos varios progresos en el juego como tal. Habíamos sacado al jefe rojo ya, y nos faltaba sacar al jefe azul para conseguir su esfera y poder subir el nivel de nuestro atlas, y básicamente eso fue lo que hicimos el día de ayer en el stream. Seguimos progresando un poco el atlas, nos encontramos con el jefe azul y lo matamos, en realidad no nos dio la gran cosa de drop. La pelea fue bastante sólida, en este momento creo que yo estaba todavía con nivel 86 más o menos, y estaba utilizando el equipo con el que tenía en el vídeo pasado, hemos mejorado un poco el equipo, pero eso. Después de eso, hicimos otro tipo de voceos, estuvimos matando a los guardianes del shaper, pusimos el nodo en el árbol del atlas que hacía que salgan dos guardianes del shaper juntos, cuando estás a punto de matar a uno de los guardianes, se cura totalmente su vida y tienes que volver a matarlo de nuevo y aparece junto con otro guardian más, y tienes la chance de que el segundo guardian que aparece te tire otro fragmento del shaper, y así podemos farmear varios fragmentos del shaper. No siempre es garantizado en esta ocasión de aquí, creo que no nos tiró el otro guardian, pero sí nos cae el fragmento del guardian que sí mandamos, del mapa que mandamos, y lo mandamos con maven también para poder hacer las invitaciones de maven más adelante, así que estamos haciendo dos guardianes enfrente de maven y la build está bastante sólida para poder hacerlo, y finalmente estuvimos haciendo el shaper ya hacia el final de la noche, lo matamos también sin mucho problema, el drop del shaper nos estaba pagando bien, lamentablemente no he podido farmearlo como yo quisiera, hemos estado haciendo varios vídeos, y entre los vídeos, ayudar a la gente en el chat y todo lo demás, no nos ha dado tiempo de poder farmearlo así como un loco, pero todo esto que nos cayó aquí recontrapagaba el ir a matar al shaper, sacábamos el triple más o menos de lo que invertíamos para poder ir a sacarlo, así que si lo sacábamos 5, 6, 7, 20 veces nos íbamos a recontrapudrir en currency, lamentablemente ya para este punto ya era el final del stream y ya había que irse a dormir y bueno y 10 lunes y ya se acabó la magia, pero la build es capaz de hacer esto y lo hemos hecho bastante 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 suave y bastante sólido. Entonces algunas cosas que mencionar, primero que nada cambios que le hemos hecho a la build, ninguno muy importante, pero sí vale la pena mencionarlos. Hemos cambiado el aceite del amuleto, el aceite del amuleto antes que tomábamos era Divine Judgment, pero ahora estamos tomando otro que está más abajo, que es baratito también, que se llama Furiboltz, que nos da más velocidad de proyectiles, lo probé porque me lo recomendaron y funciona bastante bien, así que lo vamos a recomendar, va a estar apuntado en el pop, todo lo que voy a decir ahorita ya está apuntado en el pop, ya está actualizado en el pop y lo pueden revisar. Así que todo lo que voy a decir ya está apuntado, no tienen que memorizárselo si no quieren. Si me ven con otro bastón, si me ven con otras cosas, todo esto está explicado en el pop y estos sí no son cambios que se me han ocurrido ayer, esto ya estaba puesto desde el comienzo, desde que sacamos por primera vez el vídeo. Otro cambio importante es que estamos utilizando Detonate Mines. Detonate Mines es el botón de detonar minas que nos viene por defecto si no tenemos esta gema, pero hay esta gema y la venden en el NPC, Lily la vende en la pestaña 7, nos da esto y esto hace que las minas detonen mucho más rápido y si tiene quality, ven ahí abajo, las minas tienen increase detonation speed, o sea va a detonar aún más rápido. Lo que tienen que hacer es conseguir esa gema, se la ponen y reemplazan la que no dice nada de detonation speed por la que dice detonation speed, se lo colocan aquí, yo me lo he puesto, yo tengo esto para la versión de mapeo, lo pongo en el botón del caminar y cuando voy a bocear lo tengo en la tecla Q y básicamente lo que hace es que las minas detonen un montón de veces. En teoría ustedes deberían comprarlo o mejor dicho ponerle quality para que tengan un mejor rendimiento, pero eso cuesta game putters que ahorita está caro. Lo que yo les recomiendo es vengan a la página de Path of Exile, a la de tradeo, escriban Detonate Mines que es el nombre del skill, aquí abajo en donde dice quality, pongan 17 cuando menos, le dan a buscar y les van a aparecer varios personas que les caen que no les toman mucha importancia, que lo venden por 5k. Ustedes le tiran unos 3 game putters más y ya tienen su gema con 1.20. Si lo buscan 1.20 la gente se mama y lo empiezan a vender a 20k, 25k, yo no pagaría eso. Entonces esos cambios son los que hemos hecho que en principio no iban a encontrar en el pop anterior. No son cambios debido a muerte, pero sí son mejoras, creo yo, que nos han venido bastante, bastante bien. De todas maneras ya están apuntados en la caja de descripción, en el pop que hemos actualizado. Todo lo demás simplemente han sido mejoras que hemos hecho en base a la guía que ya teníamos. Hemos comprado el staff que nos da el triple daño, hemos conseguido una armadura que esté 6 linkeada y hemos conseguido nuestro casco con encantamiento de proyectiles. Kevin, ¿dónde decía todo eso? Todo eso lo decía el path of building. Si ustedes se vienen aquí, se vienen a la sección de... Perdón, estamos acá, starter... Kevin... Se vienen aquí a la sección de ítems. Si ustedes se vienen, este es el equipo básico final porque tenemos con la tremor. Acá está el básico final. Acá está el staff de triple daño. Aquí está el casco con encantamiento y por aquí está la armadura 6 linkeada. No lo tenemos igual que en el pop. Hay varias cosas que todavía nos faltan. Nos falta conseguir spell suppress. Los ítems todavía pueden estar caros para conseguir con spell suppress y muchas resistencias. Y ese es el tema. Este staff, como está escrito, está explicado en el pop, puede ir de 70 a 60 de reducción de resistencias en porcentaje. No resta. No es que si ustedes tienen 75 de resistencias, tienen que sumar 60 más de resistencias y ya se acabó y tienen sus resistencias. Baja porcentual. Y si consiguen el staff en 61% o 63% les baja más las resistencias. Baja una barbaridad las resistencias. Actualmente yo tengo mis resistencias en 75, 75, 75 y en el paréntesis que quiere decir todo lo que me sobra queda hacia afuera. Es 79 de fuego, 92 de cold y 84 de lightning. Pero si yo me lo quito, estoy en 199, 230, 211. Para que vean la cantidad de resistencias que nos quita esto. ¿Cuánto necesitan más o menos de resistencia? 190 y pico. Este, 190, digamos. Cuando tienen el staff bien roleado, con 60 de reducción de resistencias. Yo lo compré por 40 caos, creo, o por 50 caos, no me acuerdo. Este, y lo tuve así. La armadura también la compré blanca, seis linkeada. Es una base de evasión en energy shield, te he explicado en el pop. El casco, quise comprarlo con evasión en energy shield, con encantamiento, pero no había ninguno en ese momento. Así que compré uno de evasión, porque es importante los tres botas, guantes y casco con evasión para el bono del árbol que tenemos. Y lo compré en blanco también. O bueno, estaba crafteado, pero tenía cualquier basura. Lo dejé en blanco y como yo he estado farmeando esencias, tenía varias esencias de vida. Con estas de acá nomás, no necesitaba de las últimas. Le tiraba y me daba siempre a 99 de vida. Me dio una resistencia alta, le puse otra resistencia, y se acabó la historia, y ahí lo tengo. En la armadura, la misma historia. Me dio una vida alta, me dio dexterity, que me sirve bastante, porque necesitamos bastante dexterity para varias gemas. Necesitamos 155 de dexterity en total. Me dio una resistencia al frío alta, resistencia al caos, y ya está. Y esto. Yo no debería estar explicando esto de nuevo, pero la gente no lee el pop, y me vienen y me preguntan, Kevin, me está yendo mal, o tal cosa no la entiendo, no me alcanza el mano, no sé qué, no sé cuánto, y me hacen leer el pop para ellos, porque al final la información está ahí, pero no lo leen. De todas maneras, siempre estamos para ayudar a los muchachos, pero algunas de estas cosas creo que vale la pena de todas maneras mencionarlas. Entonces, por ese lado, hemos conseguido esto. Acá están los cascos, por ejemplo, con Spark. Están 65 caos en blanco y le tiran su esencia. Si pudieran conseguir uno ya bueno con... Uh! 112 de vida con Spell Supress. Y... Pucha, no tiene resistencia, pero así nomás, y si se la pueden arreglar, está muy bonito este porque tiene Spell Supress. Lamentablemente necesitamos muchas resistencias, muchas, muchas resistencias. Para la gente que me está diciendo, Kevin, la versión final, Kevin, la versión final, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la versión que vale 40 mirrors? Muchachos, ustedes no tienen 40 mirrors, yo no tengo 40 mirrors. ¿Qué hago yo dándoles la versión que puede valer una burrada? Les pongo un montón de ítems que no van a poder comprar. Primero, concéntrense en configurar la versión final starter. Este, vean bien su pop. Si se mueren, no es porque yo no les he dicho, ah, faltaba este ítem carísimo que eso iba a arreglar toda la build. Tienen que entender cómo funciona la build. Si no lo entienden, escriban en los comentarios, los vamos a ayudar. Vénganse al directo, pregunten, los vamos a ayudar. Este, y ya está. No hay un truco, no hay un secreto. Toda la información está puesta ahí. Yo, hay varios ítems que yo estoy pensando ahorita que podemos mejorar, pero varios de esos ni siquiera existen en el servidor ahorita. Así que por las puras se los voy a decir. No piensen que me estoy guardando alguna información y estén diciendo, no, no voy a mejorar nada. Y, ¿cómo se llama? Cuando Kevin diga la versión final, ahí recién, este, voy a empezar a mejorar. No hagan eso. Mejoren ahorita. Yo ya estoy matando al Shaper. Estoy matando en mapas de tier 16 como si fuera cualquier cosa. Este, mejoren su build. Diviértanse. Pásensela bien con la build. Si tienen algún problema, por favor, díganlo. ¿Cómo se llama? Cosas que podamos ayudarlos con ese tema. Entonces, por ese lado, bien. Pero para el men que quiere saber cuál es la build ultracara de 20.000 mirrors, siempre pueden venir a la página de Poeninja, venir a la sección de builds y pueden buscar a otros inquisitors, que es nuestra ascendencia, que estén utilizando Spark, que estén utilizando Blast Chain Mine Support, que es una de las support que hacemos para que se vuelven minas. Y ahí tienen a todos los, este, los inquisitors miners. O sea, pueden buscar al men que tenga la mayor cantidad de daño, ordenarlo por daño, y ver qué tiene este men. Y, ¿cómo se llama? Y ver cuáles son sus ítems. El problema, ¿cuál es? Que si no entienden qué, por qué se lo puso, cómo se lo puso, o lo que sea, vayan a preguntarle a este men, que probablemente es coreano, cómo se llama, y a ver qué les conteste. Pero siempre pueden robar algunas ideas si algo les parece interesante de lo que están usando. Hay veces que esta misma gente ni siquiera sabe cómo bien funciona la build y termina, este, haciendo algo mal y ustedes les terminan copiando y no necesariamente termina siendo bueno. Pero si quieren alguna idea o cosas por el estilo, pues tienen todos estos menes, todos tienen un montón de daño y obviamente tienen un equipo mucho más caro. Así que tienen que ver y tener en cuenta ese tipo de cosas. Eso por un lado. Después de eso, ¿cómo está la currency por ahora? Ahorita el Divine está a 124 caos, el Exalted está a 11 caos. Nosotros no hemos estado farmeando como locos, hemos estado ayudando bastante a la gente del chat con sus builds y todo eso, pero aún así hemos podido juntar. Ahorita tenemos nuestro equipo que tiene un valor. Tenemos 169 caos, tenemos 4 Divines y estamos bastante, bastante bien. En el árbol ya estamos yendo por el árbol de la versión final, que tiene la clúster larga. Esto lo craftee, esto lo craftee. Kevin, ¿cómo se craftea? Está explicado en el Path of Building. Así que no van a tener ningún problema con eso. Y eso es todo por ahora, muchachos. Ojalá que este video no haya sido muy largo. Lamento que no puede editarlo muy bien. Ya estamos en día de semana, tengo otras cosas que hacer. Pero ojalá que este video les haya sido de utilidad. Voy a tratar de sacar dos videos más porque hay varias cosas en el servidor que están pasando. Ahora la gente está que llora, la liga se está yendo a la mierda, al parecer. Yo ni me he enterado porque nos ha ido bastante bien a nosotros. Creo que ha sido un acierto elegir esta starter que no es la mejor vocera, pero puede en mapas muy recios. Creo que la gente que ha ido por mapas se ha ido a la mierda. Y la gente que está voceando como que no está teniendo materiales de los que mapean. Esto es un drama. Después vamos a hablar sobre eso. Pero por ahora quería traerles este resumen sobre el progreso del personaje. De nuevo, lamento no poder editar mucho esto, pero al menos la información está aquí para ustedes. Un abrazo muchachos. Nos estamos viendo en un futuro video o en los directos. Que les vaya bien, que tengan un bonito comienzo de semana. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.